Joel, hoy hay elecciones para la nueva directiva. ¿Qué piensas hacer si va a ganar el que venga o el que vaya? ¿Qué trabajo tiene para el futuro del ATV? Bueno, nosotros tenemos un proyecto bastante amplio que va desde la formación de unos comités de trabajo que incluyen un miembro directivo y dos miembros que necesariamente no tienen que ser directivos. Y esos comités tendrán que presentar sus proyectos anuales. Y sobre la base de eso vamos a trabajar. Hay que cambiar totalmente la imagen, nuestra imagen como marca, nuestra página web, todo lo que son las redes sociales. Tenemos que tener una fundación. El ATV necesita un organismo para cubrir a sus socios, no solamente en situaciones de salud, sino en cualquier situación que se presente. Nosotros tenemos que ver cómo están nuestras instalaciones porque realmente Jainamosa, que fue un proyecto que nosotros logramos, está muy abandonado. Entonces, presentar un proyecto arquitectónico para unas nuevas oficinas. Ya en el año 2021, nosotros entendemos que la clase periodística deportiva debe tener no solamente un lugar donde administrativamente se lleven a cabo las tareas diarias de la asociación, sino donde se puedan llevar a los hijos, a toda la familia, donde hay un área infantil, donde hay una piscina. Entonces, todo eso se enmarca dentro del plan que nosotros presentamos. Por ejemplo, hay una filial en Nueva York que en estos momentos ellos se sienten que no tienen derecho a nada. Pues hay que fortalecerla. Hay que crear una filial en Miami. Hay que seguir los proyectos de pensiones. O sea, nosotros tenemos que darle un giro a la administración. El socio de la CD debe recibir por vía electrónica todos los movimientos, todos los movimientos económicos y todos los movimientos que se hagan desde la oficina. El más mínimo centavo que entra, el más mínimo centavo que sale. Entonces, todo eso está dentro del plan de trabajo de nuestra plancha.